Mi nombre es Leandro Chiappe, soy pianista, toco de los 5 años y estoy un poco para brindarles y que les pueda quedar unos yeites ahora de tango que sería lo básico, pero donde uno podría acompañar tranquilamente a cualquier instrumento solista o cantante. Nos vamos a ubicar en Re menor, vamos a hacer el cuarto grado, Sol y el quinto. Vuelvo al primero, estamos en Re menor, Re menor, Sol menor, La mayor, La 7, Re menor. Vamos a utilizar en posición melódica 8, lo que sería la mano de la derecha ahora estoy hablando, en Re menor que vamos a tocar, no Re Fa La como conocemos habitualmente la tríada del acorde de Re menor en piano, sino Fa La Re. Y esto lo vamos a repetir en las dos octavas consecutivas. Y vuelvo. Voy a marcar un tempo más o menos para ubicarnos, que el tango se dice que es el 2x4, bueno acá lo vamos a pensar para mayor comodidad, para la clínica, que sea en 4x4, 4 cuartos, 2, 3, 1. Y vamos a ir marcando de 2, como si fuesen blancas, esta posición de Re menor, posición melódica 8. Ahí voy. 1, 2. Y repito. Tiene que ser bien staccato. Picado. Re menor. Re Fa La, pero vamos a tocar no en la posición melódica que se llama 5, sino que vamos a pasar a la 8, trasladando el Re arriba. Fa La, Re. Y ahí voy. Lo tocamos aquí. Una octava superior. La próxima. Volvemos. Y esto va a ser entonces, como decía, cada dos. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Esto sería que el tango se marca cada dos tiempos, si bien estamos en cuatro. Ahora voy a marcar otra que es más fácil, que debería haber comenzado por esa, que es cada uno. Y ahí voy. Es como el doble. Es el doble. Bueno, este sería cada cuatro tiempos, un golpe por compás. Y ahí voy. 1, 2, 3, 4. Esto se tiene que ir estudiando así, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, después en el tango, tal vez uno solo tenga que hacer un solo compás de esto y va a ser ron, tai, tararán, y sigue, tai, tararán, lo que sea. Voy a trabajar siempre en re menor, pero esto hay que hacerlo en sol menor, en el cuarto grado, y en la siete, en el quinto también. Que después vamos a hablar específicamente de las posiciones melódicas de esos dos grados que faltan, pero vamos a hacer todo en re ahora. Y otra forma en el tango es marcar los cuatro, donde vamos a comenzar en el centro, vamos a la última octava, y bajamos. ¿Qué quiere decir con esto? Que sin tempo voy a hacer... Y esto a tempo sería... Un, dos, tres... El tercero que vimos, de los que son a tierra, es el que se marca cuatro en un mismo compás. Comenzando de este registro, y vamos al último, y bajamos, y ahí voy. Otra variante que tiene el tango, que es muy importante, es la síncopa. Y esto, bueno, vamos a tener que dejarlo un poquito más adelante cuando abordemos la mano izquierda. Pero en principio tenemos estos tres yeites, que se marcan en uno, en dos, o en cuatro. Mano izquierda voy a ir ahora entonces. Hay muchas líneas de contrabajo. Vamos a tocar entonces la triada, re, fa, la, y re octava superior. Y la línea más estándar en el tango, si bien hay varias, es esta, que va a ser así. Y se le pone una doble apoyatura, que se llama, que sería do, do sostenido, para ir al re. Entonces va a quedar. Voy a poner ahora mano derecha con el primer yeite, que es cada dos, que además habíamos arrancado por ahí. Y ahí va. Repito. El segundo, que es cada uno, va a quedar, es más para los momentos del tango donde tiene que haber silencios. El tango es un estilo muy rico en armonía, en melodía, en matices y en rubatos, cambios de tempo. Todo tiene que ver con un estilo que hoy por hoy es como los más completos, que al menos existen en esta parte occidental. Después tenemos el que es cada, los cuatro en el mismo compás, y ahí va. Es muy importante que tenga ese picado, esa cosita de... Que no sea... Porque ahí ya cambia todo. Se hace todo un empaste que no conviene al estilo. La síncopa va a ser otra parte muy importante en el tango, y ahí se termina toda la parte rítmica que tiene el tango. Para demostrar bien la síncopa, voy a utilizar la síncopa compartida en dos grados. Vamos a agregar uno más, que es el segundo grado, que es el disminuido de la tonalidad de re menor, que es mi disminuido. Mi, sol, si bemol, es un disminuido. Voy a poner la séptima también. Esta es la parte como triste que tiene melancólica al tango. Este acorde le da mucho eso al tango. Para ir al quinto. Voy a hacer el quinto grado. De esta forma. Sol. O sea, la triada de la mayor con la séptima en el primer dedo. Entonces me queda esta posición para el mi disminuido y para el la siete esta. Y esto en la síncopa sería así, compartida con el segundo quinto, que es parte de cadena dominante. Un, dos, tres, cuatro. Para la síncopa mano izquierda va a quedar. Entonces, para hacer la síncopa más o menos esto va a sonar así. Repito. De otra forma la síncopa se puede tocar así. Manos juntas. Bueno, y ahora lo que sería tierra. Ahora les voy a mostrar un poquitito todos los yates. Los que son cada dos. El próximo, cada uno. Y es el cuatro en un compás. Voy a hacer una vuelta ahora de un tango que tal vez al no tener una melodía no van a saber de qué se trata. Pero es un tango, uno de los primeros que se compuso, que es legendario. La síncopa. La síncopa. Entonces, hemos visto cuatro yates o formas rítmicas, motivos rítmicos en el tango que nos sirven de mucho. Espero que sirva y que les pueda dar el comienzo para disfrutar y ejecutar grandes tangos como tenemos. Y esto es, siguiendo con la clínica de tango de Leandro Chiappe, La Última Curda. La Última Curda 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 La Última Curda